creo que debería estar transmitiendo si no me equivoco vamos a revisar las cositas es un momento cuando se le cante la bola perfecto gracias a estas citas y hola gente cómo están espero que no están viendo cochinadas che no me miren vamos a hacer un jueguito que es un botón parte completa no me acuerdo cuál era este verdad perfecto y se cae casi para joderme la vida ahí está perfecto solamente tiene que bajar el volumen no pensé esto necesito que me confirmen si se escucha bien o se escucha muy fuerte la música por favor como vuelo parte de acá con este si está estimulador nuevo que me rompo con las bolas vamos a caer esto es que por todo vamos a dejar así alto para que ustedes no lo escuchen alto y vamos a agarrar el programa vamos a jugar acá ahí está se escucha bien y yo lo bajé al pedo como un boludo bueno lo dejamos ahí dejamos a grani para ser completa ahi está agarrada ahora si bien vamos a jugar no me traduje esta mierda no me traduje nada música si es fácil no voy a jugar ni pedo en normal ni piscine ni en extremo ni en pedo este alex que es esto no sé qué es esto o sea como es de cosas padres lo que más oportunidad de tener un día bonus o sea normalmente o sea lo que voy a explicar un poco de historia por eso se explica no se explica no se explica tips o sea ayudas se callado escucha todo todo tendría un pedo y lo escucha mantén la mente ok como que no que mantenga que piense porque las cosas que tenga cuidado porque las cosas que tira al piso hacen ruido y llamar atención a la mente presionar y mantener para remover el botón para remover las tempas de oso si las pillo el piso y esconderte debajo de las camas o en los gabinetes tienes cinco días y usa auriculares para una mejor experiencia para escuchar a la viejita con los caminos o como lo sé sal de que tal of your tengo que salir de esta casa de la casa sería la único sólo tienes cinco días todas las citas está en la casa y se silencioso casados cuidadoso ella escucha todo y la abuela grani está loca buena suerte bueno va a estar complicado y ver a veces su ayuda a una cosita que quería decir no sé si no voy a replicar dando día uno lo que voy a decir es que se suscriben para escuchar un sonido fuerte voy a pegar un lindo cagazo así que obviamente están suscritos no vale para que no lo suscriban se suscriban así como negro este mes bueno esto se mueve lo modifique para usar el teclado un poco la pantalla ya lo tengo muertos y lamentablemente está caminando no dice el ips house al de vete a esta casa vamos a mostrar cinco días con la e agarro las cosas lo tiro con la q no con la red a eso ruido vamos a esperar que venga la viejita bien y la abuelita y está medio para que en la casa y no se desmayan escucha una mierda los pasos es por qué no escucho una caca quieres jugar a las escondidas no sé salir tengo que tener cuidado porque muchas cosas puedo tirar ahí puso una teampa de oso es el ruido de la teampa de oso no sé si vamos tirarlo así por qué porque no sé si la viejita se fue para la derecha ahí está todo lo que tiene va a ir si así se hace ruido hay algunas objetos que se bugean obviamente no hacen ruido ese es por el lado supuestamente no debería verme porque estoy de esta de espalda ahí dejo una teampa concha me escondo por las dudas no quiero no quiero arriesgarme tengo que estar un poco callado fue para las escaleras fue por la puerta de la derecha me quiero arriesgar hasta la puerta hija de puta what the fuck concha dios me pongo nervioso encima como como salí como me saco abajo abajo ya la cosa que si me bajo la cámara me puedes con él sí me ve acá no casi me ve me abre a puerta me mata una tengo cinco tiempo que y para La primera o la segunda que jugué ¿Estaba abajo o estaba arriba? Decime que estaba a la derecha ¡Ah no! ¡Estaba abajo! ¡Qué especial que soy! ¡Estaba abajo! Tengo que tener cuidado, no toca la cara y te la decida toco y a ver la puerta Estuve jugando al celular, del celular costó un montón O sea, no me lo pasé, ¿no? Pero... ¡Te veo! A veces que tira sus cosas, tira las cosas ella Por su te hace lo que es enorme Y... Y vuelve Ahí pudo la tempa adentro Igual la tempa desaparece con el tiempo No sé cómo ni por qué, pero... Bien, ahí baja Tienes que esperar un cachito que vaya para la izquierda Para la derecha o izquierda, aunque también al revés Eh... Ahí se fue Debía estar en el baño No hay nada Ahí, qué ruido hay que descargar la caja hay manolo en lugar de que son chiquitos y que me tengo que agachar no puede entrar ella y al parecer por lo que entiendo que tendría que estar viniendo por lo que entiendo debería venir y quitarle y no se volvieron aquí hay un secreto que abre la puerta está y me da el osito este no lo agarro porque porque lo citó es un final extra que tiene el juego en el mundo como fue mi tomo cosa no me quiero arriesgar y se agarra los hitos va a ser que no caminaron chiquitismo no nada me quiero arriesgar por qué puede venir se persigue acá ya fue corremos 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 corre encima de la mitad de la pantalla para la derecha si puedo mover la pantalla o sea si no no ok me acuerdo un poco la casa quieres estar invisible joder me que ya hay tu cosa de esto ahí se ruido este se re escucha todo que ha venido se viene bien bueno me hace nada por suerte porque creo que ciega porque no va a los ruidos ahí está con su teacero tira todo susan nalgas ahí te da y su ruido vuelve patria bueno bueno lo primero que tenemos que hacer es conseguir la llave del arma si se arreglen todo automáticamente así sin problema ¿no? no puño no te van pa conseguí la llave de donde está la pistola y así poder tire eso, tire eso, tire eso, tire eso dale muerte, 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 muerte tire eso la tapa que tenga tengo el manubrio este loco mira cuarto invisible que me hicieron que me hace morir como invisible ya está acá ahí está el coso para cortarlo ¿cuál está el cuarto? ¿cuál cuarto? ¿a mi cuarto? ¿a cuál? vamos a ganarlo tranquila, vamos a ganarlo bien vamos a ganarlo bien o sea como se debe el martillo acá va a estar el martillo tanto al lado que puede haber el martillo coño no tiré y no me di cuenta mucho ruido, no sé si no sé si al tirar la viejita escucha o no más cuando hace ruido o no más cuando hace ruido si, 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 si ruido, 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 ruido o donde te despertaste ok a no diciéndome miente decisión cuando si muero o algo no vino por no vino para escuchar ruido ok entonces si no hace ruido no a la diciéndome yo mientras voy haciendo lo voy diciendo para que no estoy en lo hago pero quiero ganarlo bien no te da un pozo pero igual le pongo un entorno de vuelta si lo gano bien le necesitamos de vuelta y no bien debería agarrar el martillo para arriba debía agarrar la sandía sin tira lata hay algo dentro encima del melón cortamos y esto es la llave de de qué es eso acá concha no ahí no me dio de ojete qué suerte y se apareció el melón que es una sandía raya no se melón pero no hay un mío hoy dice mucho apuntar con el tiempo no pueden de portas está cerrado con llave siempre Tienen que agarrar el pedo que hacer. Ah, digo, ¿qué pasó? Se quedé bugueado. Bien, acá tengo... Esto es al pedo. Acá tengo que agarrar dos de estas cosas. Que no sé cómo se llaman. Podría hacerle la TS-14. Suena listo. Ahí está. Y cuando venga, escucho la puerta. Ahí está. Ahí está. Y buscar rápido algo. No sé, un martillo o lo que sea. Las llaves, si es posible. ¿Cómo que me ves? Mentira, tú. Usted no me mira nada. Ok. Eh... Me falta la cocina. Eh... Yo tengo miedo a ir afuera. O a la que puede estar tu abuelita. Dicen que es la abuela, el personaje. No creo que sea la abuela, el personaje. Ah, y no agarre el martillo. Que especial que soy. Bueno, vamos a agarrar el martillo. Vamos a hacer ruido acá. También lo que quiero hacer que nadie hizo es agarrar... Eh... Ahora, cuando agarre la pistola le dimos la nota. Lo que quiero hacer es completar la fotografía. No sé si cambia algo. Completar la fotografía o no. Eh... Que yo sepa, no. Creo. No lo veo. Si se ha ruido de otro lado, así que debería. Es que se escucha de todos lados, eh. Martillo, ¿dónde está Martillo? La puta madre, dice. Dale, dale, dale. Ah, corre, 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 corre. Tengo que ir de martillo, y de martillo tengo que ir. Tendría que estar arriba allá. Toqué la campana. Ahí está. Tendría que correr. Lo más rápido posible, ir por acá. No sé si me recomiendan ir por acá. Voy por allá, que está. A dos segundos. Toqué la campanita. ¿Viste? 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 Corre, 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 corre. ¿Por las dudas? Ahí está. Ahí va a venir. ¿Por qué? Con este martillo, saco las dos tablas y puedo poner una ahí. Aunque la anterior vez caminé y me caí igual. No sé para qué es la tabla, pero igual no importa. Y ahí hay algo secreto que después tengo que encontrar. Ateresan las paredes. No sé si va a venir o no. O sea, estaba ahí. No sé si va a venir o no. Esa cosa que se buguea junto con el tic. Listo. que venga bien y que se vaya bien así tranquilamente no empecé a titilar vos cuando toco en un juego de otro rojo que me va a dar un ataque cardíaco suena bueno no se apague no que lindule mierda te juro que es la peor luz que vi en mi vida ahí se queda lo que se y se pagan las cosas de repente cuando sos pobre no te da ni para luz vamos a hacer algo más negro vamos a agarrarte la internet de mierda y que me apunte en la jeta no sé si se ve bien o no si se ve bien perfecto no hay que porro yo me pregunto un cajoncito así como si una tabla 10 veces más grande que mi cabeza dios mío no hay por dios pensé que me iba a agarrar amigo no fuera fuera es tiempo de dormir con su tesoro me con su tesoro me hay casi lo tira su cacho de carne que le sobe del brazo la única forma que tengo para salir igual también posible por ahí por el baño no pero debería salir hay no sé si sonrido si sonrido no me puedo tirar un pedo que se hace ruido tengo que agarrar el martillo cortar la última que me falta me he cortado no corto justo el primero y el último el remedio no para no salir no soy especial yo ahí me pagan por la burla en el baño creo que si no me equivoco ayúdenme porque necesito yo ayuda ahora creo que había una parte de fotografía un pedazo de fotografía si no tiene memoria es un peor que yo pero creo que había un pedazo de fotografía con esa casi de repente se hace un pedo viene gran y te mato exacto y me atreparía porque porque yo no tengo miedo y me empiezo a tirar pedo así como rambo y no ve que algo que no ve pero debe de oler acá acá dibujar el oso hay un no ay se va para allá dios dios bien 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 gracias gracias no se puede decirme dios uno tengo acá que tengo que llevarlo allá otra la otra llave que debe ser de la caja fuerte debe estar en la cocina pero para entrar en la cocina tengo que hacer rapidito todo el kilómetro lo que tenía que hacer ahora como allá es al pepe ir no me sirve porque creo que se me va a cerrar la puerta se cierra la celda y aparte lo que se activa la cámara porque si no ya ni me va a ver lo que debería hacer es salir correr agacharme enter acá sin que me toque la narga voy a tirar esto antes viene tirar esto para que venga acá así con el caigo tengo tiempo venite vieja viene ahí me caigo me caigo me caigo ahí me caigo corriendo va a tardar un tiempito porque va a hacer toda la vuelta de allá al fondo gane no mira es estúpido para no se tiene ojos blancos o está recorrenta porque la cotarreal no se toma la pastilla te pido la sur y que tengo acá aunque de caca pintado de perros no me ve mentira tenía que doblar a la de hecho ahora no te metas en la habitación para que te metes en la habitación no hay nada en esa habitación a una tempa y porque sigue a ti y bajo te espera un cachito y vamos a la misma que antes pegato la vuelta y consigo las cosas lo que sí no sé es por favor que no sea nadie por favor que no sea nadie se fue se fue corre 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 acá no hay nada qué tiré si no ve para qué tiene cuadros tiene hambre por todos los años que estaba allí nada que que hambre si tiene unos cachos de carne así que le sobe haberte llegado como si no se mañana eso tampoco sé cómo sacarlo la única forma que se me ocurrió sacar eso que está brillando arriba es con la pistolita disparar y que justo le pegue la punta de punto y de que le pegue hasta y que caiga y que lo agarren sin que es no bien hay que lo agarre lo que justo vaya y me estás ocupando espacio no sé si arriesgarme por un puede ir por acá tendría que salir un mensaje por acá no estoy no puedo seguir metado miedo preparando la cupa a tocar no sé si me ve que no me ve ignorarme ignorarme perfecto no está esto que no sé para qué es para cortar el cable de la puerta perfecto permiso nada ruido mucho ruido enganaje no enganaje no donde hay un enganaje hay dios que viene la viejita acá no 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 hay dios la cámara yo stick no el control digo ah no dale gordo ah dios dios mío corramos tenemos esto pimba corre así ha ocurrido y en la viejita yuyuy pues se movió a la caja si la vieja no está ahí qué miedo hay energía corre 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 ocurren cuatro patas y estoy así agachado bueno para caminar así no sé pues al pp con algunas y hasta las dos y se ha ruido sin pendejo tiene que hacer ruido por la puerta y tenía que ir a la cocina por donde que me quede va a venir no va a venir tampoco viste vieja pero el tiro que te hizo ahorro pero hay que correr no hay nada y coño te dobles así ahí se lo vi que se lo vi esa campana de mierda me va a agarrar boludo por favor que no doblé por favor que no doblé por favor que no doblé no te muevas mucho que pelo todo pude haber entrado por acá me ha ganado el tiempo a verlo bajo porque soy un pelo todo ¡Dale, pelotudo! ¡Ay, me estoy orinando encima de la puta madre! ¡Todo junto! ¿Para qué me pusieron 40 puertas? ¡Ahí se va a aparecer por ahí! ¿Va a estar ahí? ¿En serio? ¡Che, a todo no puede estar las cosas, boludo! No sé, no sé, no está. ¿Un pedazo de foto? Estoy arriesgando, asquerosamente con esto. ¡Uy, la escuché! ¡No, no, 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 no te dobles así! ¡Deja de tirar cosas que tengo! ¡Cacho de cartas, estoy gordito, boludo! ¡Ahí está! ¡Alguien! ¡Alguien no lo ha visto este juego! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Faltan piezas! No sé que faltan piezas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Necesito la llave, ¿dónde están las cosas que me faltan? No sé si se bugeó. Se puede bugear, que yo sepa, tengo entendido. Me tengo una de la parte. Dice... Esta es mi... Fifth... 50, tía. En esta casa... Mi quinto de ese día. Quinto de esa. Quinto de esta casa. Esa... 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 O sea, me persigo, quiera que vaya, creo. Estoy... O sea... Como que así... Mi inglés, por favor, es hermoso. Quinto día, ¿qué hace? Unquiet, injured, and my body... Y mi cuerpo... No sé qué mierda si jude. Unquiet. Sobre las cosas... Y recuerdo antes, cuando desporté en esta casa, que estaba manejando, cuando mi auto... O sea, volcó... Y... Eh... Me... Salí para ver el problema... Cuando alguien me golpeó en la cabeza... Eh... I have manager open the perilous and open the door... Oh... Como escuchó que alguien la ve la puerta de adelante, pero yo todo. ¿Por qué me pasa...? Porque ella hizo esto... Espero que nadie viva esta experiencia... Como le dije yo... Si alguien no sobrevive... Si yo no me sobrevivo a esto... Y alguien... Encuentra este mensaje... Tengo una noticia... Que... Ella esconde... Cosas... Adentro de las frutas... Ah... Esto es lo de la melón... Un poquito tarde... Hola Mystic Phoenix... No tengo ni idea de dónde puedo agarrar algo... O sea, no sé dónde está... Me faltan llaves... Che, ¿sabes el truco de invisibilidad? Debes saber dónde están las cosas... Acá no me esco una chape, ¿no? Algo más, ¿no? Digo... Acá no hay nada... Acá tampoco... No hay algo adentro... No hay nada... En la cocina no hay poco nada... Adentro lo único que me queda... Adentro lo único que me queda... Otra cosa no me queda... Yo tengo 12k de suscriptores... Y soy famoso... Indiana... Que carajo... Cuando copie ese título... Empecé a llamarla antes... A mí se no hay nada... Cuando copie ese título... Así es poco así... No, no, no... Ni nada... Ahí va a volar... Ahí volvió... Puta... Acá... Para, boludo... No hay nada... Que me estás jodiendo en serio... Ay, que no me agarre... Porque me cortó un huevo... ... Salgo o no salgo... Ay, está acá... Está acá... Ahí está la vieja... Ay, la vieja... Steven Steven, tu nombre está ahí porque fuiste el último suscriptor y la gente que se oscriba me da un infarto en él porque se escucha la música y yo no me da cuenta, se escucha música fuerte y de repente estoy tenso hasta el culo no sé dónde está, no me quiero arriesgar, me estoy aguantando las ganas de orinar escucho, está arriba, está abajo, no sé, ahí está arriba, menos más que no subí bien, por favor andate a la cocina, o sea, ahí derecho, sí derecho pega derecho, muy bien, no, pero tú, otra cosa, le pego, le pego, corre, 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 va a subir ese caliente seguramente que no sé, no sé dónde están las cosas no sé si reiniciarlo porque calculo que se bugue porque otras cosas no sé qué hacer, güey, o sea, no hay nada acá tampoco acá que no entra al baño, por lo último, falta que me falta que entre al baño o sea, si me voy a ir a ir acá, me dirá algo acá estoy, uy, se me fue la mierda, acá estoy en la habitación, que, que, Jorge, oh, eh ¡en tífen! Que truco me decidas Oh, esto no sé qué es si la piso qué va, si te echaba una alza con un malico Dónde viene me viene en la puerta, acá me van a ver ¿Dónde viene, boludo? ¡Ay, la co-! ¡Qué vieja de mierda! ¡Sabía que estaba a la izquierda! A ver si por lo menos se buggeó o algo No me jodan, mirá acá Me cerró la puerta Así que tengo que usar esto Para que venga Y me va la puertita Yo dije, mirá que está de izquierda No la veo por abajo Me mató medio ambiente grande, boludo Te vas a pasar a parar cuando quieras Che, es más rápido Ay, jodeme, que cada día es más rápido Escondido debajo de la cama no estoy Baja, baja Es como mínimo gustarle a todo Ahí está, ahí baja, ahí baja Esa ¿Qué está haciendo? No va a subir No, ahí está Está buggeada ¿Por qué salta así? ¿Por qué da el tironito para arriba? ¡Está re enga! ¿Qué onda? Enganaje, lo que sea No No Ay, maus Los conté que son muy malos este juego Necesito la llave de la... de... 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 No hay nada encima No hay nada encima O sea, la cosa... la otra... el otro objeto que encontré no sirve más que cortar eso pero eso es para salir o sea, es una cosa que necesito para salir eso es obvio pero... esto que dice un... pero debe ser un... No me la encuentro la jeta Debe ser un destornillador Ese debe ser el destornillador que está arriba de la escalera ¿Para qué? No sé, pero bueno, debe ser No creo que sean tan garcas que tengan que... Ahí esté la llave O sea, nunca me pasó Jugué cuatro veces y no me pasó nunca No creo que sean... ¿El fácil? ¿Te piensas que voy a jugar en normal o difícil? ¿Te piensas que voy a jugar en normal o difícil? Supuestamente debería ser normal O sea, el maneje normal con este ruido va mucho más rápido Pero este también fue más rápido Pero este también fue más rápido Bien, si salgo... No sé dónde está la cosa o sea ¿Está? ¿No salí? ¿No viene? No viene No viene No hay nada, volví acá Que no sé dónde ir WTF Que se cambie Cuando me muevo yo, me muevo el mouse O sea, la llave de seguridad Que es una dorada Si no, hasta que me queda reinicia porque no... Es una caca, pero... Si no me sale nada ¿Ya revisé todo? ¿Toda la casa está revisada? Una llavecita por algún lado o lo que sea De la arma o de la... O sea, normalmente me tiene que dar una dorada Que es la llave de... De seguridad Y hacer ruido así como un especial No debería ser, ¿no? Vamos a revisar de vuelta porque si no... Ya revisé y no hay nada ya La única que me... Fue por la pared ¿Qué pared? ¡Ah! Debe ser el ruido de la viejita ¿Usted no me queda? ¡Hola viejita! ¡Vas a venir! ¡Estás sorda! ¡Qué onda! ¡Vieja! ¡No! ¡Uy! ¡Me he bloqueado! ¡No, Harto! ¡Qué fue eso que fue su autobús? ¡Ni nada acá! hay vieja no porque vino porque le quedamos a la casa y todo lo que se quiere what policía gatti 2.0 nada no no para 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 que di esto las bolas señor que quiero salir por estar revuelto o sea ya no sé qué más para stephen decime lo de invencible invisible ojo a la moda está romper el ratón pero me ayudó decime lo de la invisibilidad que va a una habitación que era una habitación que vaya a una habitación que mirando a mi hijo si tan del cuarto no te despertaste si acá estoy y ahora qué no me dejé de acá coño está acá yo la apio como una especial viste vamos a reiniciar más fácil vamos a hacer esto main menu hasta partimos un pedo me van a poner policía gracias no quiero escalar esta mierda tiene que dar bien tiene que andar bien vamos lo que me lo quiero ganar todos sabemos que quiero morir o sea que es lo más preferible es que lo gane el primer día porque si no no es que después el día 2 el floreo desapareció ya no siento que lo tiré la mierda de baja esta casa ni nada bien Tuve que haberme puesto ahí, porque puedo ver si bajo la escalera o no, ahora va a venir la viejita, no creo que esta bajo, porque no escucho ni la puerta si esta bajo, era una re mentida en los invisibles seguramente, me estaba re falsificando la cosa. A ver como se ríe la viejita, la vieja, que esta vieja quiere, quiere, quiere cosas cochinas, mira. Está bajo, está bajo, o no, no me la puedo dar toda semana. Ya que no confío en nada, boludo. Nada, nada. La llave, la llave del arma. Ay, pero Dios está conmigo, boludo. No podés perder acá, acá no podés perder. Dios, te besó el culo y fue por algo. Hace este boludo. No me importa si hago ruido, yo voy directamente a ese arma. Que boludo ese ruido. Ahí está, mira, te la vas a comer completa. Eso está, con esto ganamos todo el juego, boludo. Hace clic en el botón de la izquierda de... Ya. Ahora no intentamos. Ahora no intentamos. Ya que ya está, ya gané. Ya gané. Esta pistola de... Y acá está todo, mira. ¡Llégatela! Tengo dos minutos, bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar esto. Ahí está. Vamos a ir... No hay nada. Vamos a ir a dejarlo abajo. A ver si vamos a revisar todo mientras. No. Otro pedazo de mano de foto. Y esto vamos a dejarlo acá. Continuamos con R. Perfecto. No, por lo que agarró porque está... Está dormida. Se fue a dormir la viejita. Vamos a agarrar lo que está acá arriba. Ahí desapareció el cuerpo. El... Vamos a tocar el botón. Por lo que voy a ver si hay algo más. No, está eso solo. Enteri. Vamos a agarrar esto que es para el otro lado. Y vamos a agarrar la foto. Vamos a hacer dos por uno. Ahí está. Y agarramos la foto. ¿Te imaginan que se buggea y me la encuentre la jeta? No sé, puede ser la foto de Gany. No sé para qué. Hace clic en el botón... En la izquierda. Este es el único botón que voy a hacer. Derecha. Izquierda. Derecha. Sí, yo no sé si pasa pasando dos minutos. Tengo menos calculadora de... De tiempo. Tengo un maltillo para sacar la madera. Perfecto. Vamos a hacer ruido. Creo que ya volvió la vieja. No tengo ningún sonido como para saber cuándo vuelve Gany. Si no. Es el tema. Te vení. La única forma que tiene que venir es esta. Esa de acá arriba. Y si vienes la empoma a la jeta. Oye, las nalgas. Que tengo más. Ubicación. Vamos a morir. ¡Ay! Casi me agarro un infarto. ¿Cómo va a parecer así? Me estás jodiendo, ¿no? Ahí está. No, no. Vos no me vas a cagar. Vos no me vas a cagar el arma. Me costeó un montón conseguirla. Aunque tenga todo igual a la mano, no importa. Vos no me vas a cagar el arma. Así es fácil. La llave de seguridad. Pero no sé para qué hay. No sé para qué hay. La salida. Para mí si te pasa por arriba. Gracias. Che, y la... El manubrio, el manubrio. El chabón puede atacar. Sacate los avisos de suscripción. ¿No? No, no, no. Está, 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 está. Está, 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 está. Sí, está, 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 está. Está, 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 está. Está puesto. Y más, si alguien se suscribe. Me pone un sonito. Y yo no me doy cuenta. Porque no estoy viendo, estoy viendo eso la cada... medio siglo. Y... Me cago en las patas, ¿no? Pero no más es... Eh... No la gente que se resuscribe. O sea, se cancela la suscripción y se resuscribe. Sino una cuenta nueva tiene que ser. Bien. Acá no hay nada. No. Acá es el manubrio. Bien. Ponemos acá. Acá tiene que ver o la sandía o una llave. No hay otra cosa. Es la cara nueva. No. No me salió ni su lado. No, no me salió ni su lado. No me salió nada su lado. La mala... Ya ve la panija. Ah no. Las pinzas. Las pinzas. Vamos a cortar esto. Ahí está. Vamos a dormir la puerta. Ya pasa los dos minutos. Y ahí vamos a hacer... Vamos a revisar bien tranquilo la casa. es raro porque no me notifica el celular que normalmente cuando se suscribe me notifica a menos que sean si son tienen la suscripción en privado lo más seguro es que no me notifique más que no me notifique porque está privado pero si no está en privado a la persona déjame que el cacho de carne como te gusta de un infarto vamos a hacer esto entonces creo que se va una cosa permiso que se ponga una cosa que es esto a esta corte primero sigamos esto ok un enganaje no acá hay nada chiqui qué pobre que la viejita tirada un enganaje un enganaje que rico dejemos acá porque por el tiempo no tengo dos minutos nada nada más a poner algo ponerme a la grasa más persona un melo con recorrer que sabe la vieja me pasa que ya está despejada por todo me da las ganas cuando ya ni está en el piso quiero hacer pipí claro que sí hay que alinear de todo esa es la puerta la de la master que está de esta puerta el tirado y agarrar la llave con una barra chica ¿que mide esto? no me acuerdo lo que me dio tengo miedo de que spawnee aca bol osea ustedes vieron que me dio la si no nos brilla no se nada no levante esto y me dio la llave para ver esto, el canado este, o lo lleve a otro lado hay, hay un revivio, ah las pinzas, que claro se ha revisito la casa, que me quede entonces no confío en nada, me queda el martillo, el martillo puede conseguir agarremos la pistola, agarremos lo mismo, misma táctica perfecto, y le disparo la llave la tiraste al lado de la pared, al lado de los enganajes no si si, esa llave es de la puerta principal que es la que me va te la paso de largo, me parece a mi un paso de largo se hizo la la boba y se fue abajo, ahi esta a la viejita, a la viejita che, se le pone la nalga y tanto hay de tir en las nalgas que dicen no, yo me voy a la mirar vamos a dejar esto aca y rápidamente vamos a agarrar esto, permiso, permiso, gracias déjame pasar, vieja ahi esta el martillo para arriba a ver, a ver a ver me faltaría un enganaje más que no se donde esta no no estas habitaciones al pedo que encontré esto, ah no, esta aca arriba 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 me falta aparte, me falta aparte a vermosla, a vermos esto todo rapido, todo rapido, rapido, si me caigo y me mato y para salir siguiente, ni pedo que sea place, ahi esta, igual a cámara esta prendida asi que esta por donde se va a ver enganaje no hay nada mierda nunca me ponen en enganaje wey asi esta la cosa que me falta, porque otra cosa no me queda wey no me quiero morir, lo único que quiero no quiero morir no me quiero morir, cosa que un chabón pide en un juego no quieren morirse, una cosa loca mmm se provoca no, verdad no bueno, 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 bueno esas cosas que se mueven solo máster hay una llave roja, que es la puerta principal la llave dorada, que es esa, que es para las armas una llave completamente dorada ah, la, claro que burdo eh, che la pistola viejita che la la pistola oigan me dejaron el donde esta la pistola donde esta la pistola donde esta la pistola donde esta la pistola donde que tu me ando no la dejo no la dejo esa, no la dejo ¿ién la dejo a la pistola, wey? no, la dejó con la pica no yo la dejo siempre al mismo lugar e preguntó loco porque jugó no quiere que termine acá está la pistola no te digo soy especial ya hay volvemos usted me asusté la dejaste al lado de los agitivos y gracias hoy por dios que me voy a de tories que tengo bien no debería estar acá la vijita de estar en otro lado sin ningún problema cargamos la pala que está cadente y hacemos tranquilamente el ruido bien backflip ahí está lo único que me queda es dispararle y usar esto calculándole no para tirar destornillador o sea todo menos menos lo que yo quiero tira no estirá bien esto como que no vamos a la cagada vamos a dejarlo acá orte aves r perfecto las cosas juntas porque no puedo agarrar el coso sin la pistola bien destornillado es un grovin nadie que hay acá para que la gente no esto esto es un destornillador este es la física fue la caída entrenado ahí está ahí está la llave de seguridad esta llave va acá y acá me tienen que dar la otea o un enganaje bien y la otra llave me da bien ahora debería usar esto acá para correr e ir al otro igual creo que hay veces que tiene un enganaje de más así que es normal que tenga un enganaje solo porque a veces si la fiesta no tiene gráfico está bien que es un lápiz pero un poquito de sombeado y que no puede hacer la puertita acá apete la puerta enganaje y no tiene una sola acá me tenían que dar falta el chiquito rojo que no sé dónde está vamos a agarrar la llave me queda arriba si me queda arriba me queda la parte de arriba a ver qué puedo hacer me queda la parte de arriba que es no caerme lo único que me falta pudo perder por esa mierda igual que los sujetos quedan en el mismo lugar creo que ya pasaron los dos minutos no sé no me quiero arriesgar sí ya pasaron los dos minutos justo 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 en un segundo más y me moría espera yo 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 pero porque te decía si está tu abuela mirada que aguanta o sea no te ampa vamos a esperar que suba que a veces se da vuelta así se pone estética y bueno me muevo yo estoy como si vamos a buscar esto acá la pistola la pistola vamos a ruido vamos a buscar ahí está queda arriba vamos arriba y listo hola vista que pasó a no la tiré que boludo permiso la quito gracias quedan y está afuera por dos minutos corre corre vamos a hacerlo del oso está no termina así es algo que ayuda miente el osito tenemos que estar muerta pues no bueno está dormida esto escucha escucha es una mierda que es porque no la revive me mola si la revive eso es más rápido que yo ya que estamos molados vamos a hacer todo junto ahí está dejamos la hija acá no tiene que ser adentro si no la dejo adentro como que no va a poder ahí está ahí se va y aparece la hija y ahora debería ir derecho recto ahí está el otro engenaje ah no pero es corriente si es corriente no puedo agarrarlo no que especial que especial falta uno fuera uno ahí está ahí está necesito el cortador despacito no la cagues no la cagues che venía por acá está viva ya casi un pedazo acá porque necesito varias cosas no sé si arriesgarme me arriesgo ya fue me arriesgo ya veo que me encuentro me agarro un infarto terrible ay dios mis palas estoy cortadito no porque la puerta delante tiene dos cosas bueno 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 me cae todo bien como vino así de ojo dije la vieja la vieja no la puerta tiene tabla de madera que tengo que sacarla con el matillo me siento con la gase si se terminó el tiempo si la escuché donde está la pistola si la pistola no está hey otra vez no volve donde está la pistola me estoy quiero terminar el directo una vez como vos lo halla anda ya vete donde está la pistola que me pasa con la pistola la segunda vez que se la pierda va ah no para esto parece que es la de ubicación de martillo pero no es la foto de gianni no se para que sirve pero no importa ahí está si la pistola la pistola donde está ay dios mío ay papu yo la tiro por acá no me joda son mancha de sangre que pide me ilusiono pensando que la pistola no me aparezca vieja porque la vieja me mata de 20 metros ay paulio que ha pistolita carlos no te me mueras carlos en serio si alguien sale donde está la pistola dígame porque no se está me estoy me estoy enfermando divertidamente en serio por favor dígame dónde está la pistola porque no sé dónde está la pistola yo he de ti de acá acá la tiro y dónde voló se bulleó o qué pasó voy a bajar la hijita no me está jodiendo no me está jodiendo y sabe que lo más chistoso dos cosas uno no sé para qué tiro acá poniendo a tirar de otro lado a ver si es mala si tal vez sale un culito sale algo no sé algo que la pueda agarrar nooo que bajó me estás hablando en serio bueno ya fue bueno ya fue vamos a arriesgarla ya fue no la gano no es que gana la hora pero si no la gano ahora vamos a hacer una cosa vamos a hacer acá no tengo pistola soy especial ya vamos a hacer ruido de allá tengo que agarrar el cortador de cable que lo dejé en la puerta o sea bien especial soy la cual va a llamar a la mina a la viejita ahí está yo no me la creo no, yo no me la creo boludo no puedo tirar tanta mala leche boludo quien me manda a jugar este juego bien, ahora debería correr ahí se fue, se fue, se fue, se fue ¿dónde está? ¿dónde está el cortador? otro pedazo más de la foto no quiero la foto quiero el cortador ¿dónde está el cortador? no me di cuenta conocí en A.G. ¿qué hace? conocí en A.G. ¿seguro? no creo que no puedo meterme en la mente no puedo pensar que perdí una pistola intentando no perderla taca la pistola mentiroso o no o se bugeó de verdad y apareció ahí mágicamente o sos un mentiroso dios casi me lo gano aunque me estoy ganando y por todo el que yo gano para yo te iré acá las cosas por atirado juntas y verlo se bugeó es verdad es verdad porque si no te tendré que estar con el caso la vieja ahí está y sonrido se bugeó, se bugeó curiosamente bueno entonces la cosa tiene que estar en el ganaje se la va a cortar el cable para que no ande bien, bien, bien perfecto, vamos a hacer una cosa no confío que se pierda de vuelta salí vieja ahí está, no confío que se pierda de vuelta vamos a dejarlo acá perfecto y ahí tranquilamente tendría que estar el cortador le pego para arriba y listo tomar el camino de la cocina en lo de las pinzas si te menti ay no sos sos una mala persona ahora no sé la llave sabe que si vos no me decís te juro que no lo iba a buscar nunca si o sea nunca iba a buscar las pinzas porque si no tenía acá está la pinza ahí está bien esto necesito pasar por la parte ahí está listo arriba y todo, todo, todo estoy tirando todo por tirar bien despacito, despacito, despacito cortar esto y agarrar esto de nada no y no, de nada y con esto debería igual la que se me muere me cae me mato de una y con esto debería ya completados enganajes y ahí casi la piso otro día completados enganajes y ya estaría sí, porque ya que el martillo el martillo donde lo dejé ahora el martillo lo dejé acá, acá abajo si no me quedo bien, esto ahí le dejé la pistola por otro lado es que no me quedo arriesgando bueno, acá pues vamos no me quedo arriesgando por los dos vamos a agarrar esto y se apaya y se la invoca está bien, está la viejita vamos a pegar un cachito ché, ni consigo que hacer porque si no me decido nuestras cosas estaría perdiendo por eso, por eso que hago una hora y son tres segundos no, no, vamos a pegar, vamos a pegar gracias por el contrario también por eso lo hice en directo porque si no estaría acabando cinco o seis horas para que después me termine durando diez minutos menos con todo lo que voy a contar qué pasa? ah, no ah, ok mantengo apretado, se mueve ¿qué pasa? no está acá escucha una puerta WTF WTF what? bien, queda el martillo el martillo lo dejé ¿el martillo no lo dejé? si, la dije no escucha eso no, no escucha eso bueno, nos quedamos sin cosas para hacer ruido tranquila bien, esto por acá el enganaje está acá perfectamente lo tiro acá, no quiero perder nada te quedas ahí, no hace como la rega martillo debe estar eh, si no está acá que es el lugar la voy a tirar la voy a tirar acá ah, no, está arriba la tiré arriba la tiré arriba para la cosa para... agarrar la madera la llave del petlock no sé qué es un petlock ah, acá a ver señor, ¿qué haces? necesito, necesito, necesito para... ya está pues se traía, necesito para la puerta y salimos bien petlock, a la mierda, listo eh, martillo y la puerta no espera, no espera el tiempo, boludo estoy corriendo, estoy corriendo no, ¿a dónde estoy yendo? listo, la llave, la llave roja ¿por qué se cayó? la llave, bien, eh, no sé cuánto me queda la llave para la puerta calculo, porque ahora que eso no me queda el martillo, el martillo lo dejé arriba bueno, vamos a agarrar a la vieja de vuelta por última vez le hacemos todo de corrido martillo, tiro y puerta no, arre tiro, martillo y puerta no, no, no voy a comentar porque la cosa es que quiero crear una comunidad de por sí algo jodona pero tampoco excesiva, o sea por eso también me estoy controlando un poco las palabras que digo, ¿no? la idea es que sea divertido y que, bueno que nos divertamos y hagamos bromas con shift, sí, con shift ahí está, perfecto martillo arriba, martillo arriba fijo de martillo acá ahí está, no sé para que agarre los tiros y voy a agarrar a veces el mismo tiempo bien el, eh ok, el martillo, ah, cará saco los clavitos y con los clavitos saco, acá está el martillo perfecto, perfecto corre, güey estás gordito, corre con los clavitos saco esto me está jodiendo bueno, lo saca no me importa eeeh llaves eh está muy bien, ¿qué digo? eh, what? para salir, ¿qué pasa? salí, ¿qué pasa? que han estado en la puerta esta, que está, que por este Nico, Nico, ¿qué decía ahí? vos que, vos que podés pausar el video ¿estás bien? ¿o está yendo bien? ya ni estaba nada dice que la vieja puso otra llave en la puerta principal ahhh voy a agarrar, no ¿cuánto? no me voy a regar, no me voy a regar me falta tan poco no voy a pegarle así voy a esperar que venga la viejita ah, la otra foto no, la foto la doy aparte, la foto la emboco y tengo que buscar la foto ¿dónde puede estar la foto? o sea, no me quiero irme sin la foto no sé qué es la foto algo secreto debe ser, porque no no volví para hacer la reja ahí está perfecto no quiero agarrar, quiero buscar la foto no sé dónde está, me falta un pedazo de la foto no sé dónde está ¿dónde está la foto? o no sé dónde está la foto eso es decisiva, eso no sé para qué es ay, con el cortador qué ciego que soy el cortador lo dejé arriba el cortador lo dejé arriba cuando lo corté oh, ahí se lo voy a dar reír encima ¿dónde está la foto? no, no, quiero la foto, quiero la foto quiero ver si este avalgo me va a caer, me cae tanta risa ¿tiene más gente de la foto acá? no, está acá ¿qué con la foto, la foto, la foto? la foto la foto, la foto, la foto la foto, la foto, la foto, la foto, la foto, dale, 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 duro con esto corto la segunda ah, está la parte de arriba la foto ahí está la llave, la llave aunque no, si agarra la llave ¿dónde está la foto? jorge la foto, jorge no sé cuánto me falta no sé cuánto me falta un cacho de cara en toda la foto volvamos a la vuelta y que busca la foto que no me quiero ir sin la foto ¿sirve algo la foto? no sé si sirve algo o sea, ¿qué? tiene, o sea si de Trump joden tanto con la foto debe ver algo la foto no sé si hacerlo después un vídeo aparte que estoy tan saca, no quiero hablar me cuesta un montón de hacer esto ahí está no tengo que me fiar porque la única que me queda la única que me queda es arriba acá tiene que estar por acá la foto es chiquita tiene que estar a la vista tiene que estar a la vista la cocina puede ser, no sé no hay nada en la cocina no sé qué fue eso, pero bueno no shh, el comité se tiene todo eh, lo que me queda es el baño no, no hay nada de baño ¿dónde está la foto wey? ¿dónde está la foto? se me va a acabar el tiempo no está la foto, no está, es una mil mentiras la foto es fake como una torta de el portal de foto es fake ¿está la foto acá? che, me la recorri toda la casa tuve tiempo para recorrerme toda la malita casa me falta el lote de fondo me falta el app ¿eh? me gusta la foto no hay ni una foto no nada hay donde dejé la pistola que me pase acá se corre demasiado el fondo si ya no está en el fondo de talito agarro voy a cabo y la puerta y terminamos tiempo es el cuadro de madera pequeña con la pequeña parte de un cuadro y hola si puede ser eso 40 cuadros en la casa ese cuadro que está allá en la mesa es el cuadro de la foto de de gani supuestamente no sé quién sacaría una foto con perfecto qué es eso no veo boludo code que código código de que hay pisa faltante no sé por qué ni que me quede que se por acá porta si me falta una pieza que no sé lo que hace no sé si me tengo si cuando termine completarlo me lo llevo de acá en el estante o algo no quiero morirme tampoco un cuadro caca no 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 ya lo hice esto no no nada está completamente vacío ya fue me voy me voy me voy ya fue no me voy no sé si ya tengo tiempo tengo tiempo me han puesto 5 vuelvo estaba más cómodo con eso la última la última no quiero jugar tranquilo ahí está esperemos a la viejita y nos vamos y nos vamos tranquilamente esperemos a la viejita y nos vamos tranquilamente me da rabia lo del cuadro porque falta una sola pieza y ya revise toda toda la casa vamos a tirar los cuadros que meditan el mestre de los cuadros tal vez esté ahí no creo es muy raro que esté ahí no sé son tan mal son tan malé por lo que se se volvió la pistola así que otra vez se volvió no sé es que se volvió se tiene que estar al lado de la casa así que no tengo ni idea donde puede estar si el pedacito que falta de la foto o sea el pedacito que falta de la foto que que hay o sea desapareció la reja no? mata ya ok cuando la cuando Gany vuelve creo que la reja se vuelve a su lugar es lo que yo tengo de referencia cuando sé que sé que la mina vuelve arriba no ya revise todo arriba ya revise todo lo que me quedé con la duda bueno vamos a esperar que vuelva si es que vuelve yo creo que ya pasó los mismos minutos hace un montón que no me quiero arriesgar porque voy a salir y me va a pasar la vieja y me va a hacer así y me va a hacer así y va a decir nooo la foto todo por la maldita foto wey y me voy a cortar las venas las venas donde están viejita viejita yuyuy chavita las únicas dos cosas que no se ruido hay ochenta motivos un desorante un estornillado también está en la tónica nada 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 se ruido en la tierra si no hacía ruido en la tierra si esta debería venir ya pasó dos minutos si se ha pasado dos minutos y ya venís ahí está acá no sé qué es eso de code permiso permiso déjame pasar acá acá déjame pasar vieja ahí está por dios no sé voy a hacer algo porque me mato un cuadro o algo no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada voy a sacar ah... no... me estas forreendo el código, el código y nos fuimos ahí está bueno, te damos un final, no sé qué dará con... ahí está, con el osito, no sé si la toma no te ve, si no terminas con el coso, terminaría con Gennie sola Ese sonido del conte, te ay boludo, así que bueno, me fijaré si alguien completó la foto, y si no completó la foto, si completan por si pasa algo, bueno, lo subiré en vídeo aparte, si no, también, nada, gracias a todos los que estuvieron en el canal, que lastima que no se suscribió nadie, nadie me vio un infarto de nada, gracias igual, así que nada, gracias a los que me ayudaron también, un saludo para Steven, Tessy, Jienka, falta uno más, falta uno más, que es Fenix, si no me equivoco, Matías, que está ahí abajo güey, y... y me comió uno, ¿me faltaba uno? Ah, y Mystic Fenix, nos vemos el próximo directo, a ver, sacamos esta mierda, sacamos el fantasia completa, y nos vemos en el próximo directo, gracias a todos, hay un juego de terror que quiero hacer, no es terror, no es como este, o sea, menos terror, igual te me cagué, no pensé que me iba a cagar, pero me cagué, así que bueno, chau. Chau. Chau.